Cuarto Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho Del 10 al 23 de septiembre en Ciudad Bolívar, Udne y Soacha Muestras audiovisuales, conferencias, foros, talleres, música, invitados nacionales e internacionales País invitado, Ecuador Mayores informes www.ojoalsancocho.org Apoyan Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Ministerio de Cultura de Colombia Secretaría de Cultura de Bogotá y D'Artes, Bogotá Positiva Organiza Sueños Films Colombia Gracias por ver el video